Vamos a hablar sobre descubre las oportunidades de tu negocio en el mundo digital. Como ya sabemos, hoy en día no es una opción decidir si es que digitalizamos nuestro negocio, que es comúnmente conocido como la transformación digital. Hoy ya es una obligación, algo que durante muchos años atrás ya se venía oliendo y de cierta manera no solamente las empresas, sino el mercado se resistía a este cambio. Pero ya hoy en día con la pandemia que tenemos encima a nivel global, tenemos que nosotros dar este paso. Y es un gran problema, porque nos reta a poder nosotros evolucionar, transformar nuestros negocios. Definitivamente algunos han sido, o la mayoría han sido golpeados, pero debemos de seguir avanzando porque ahora no para y es justamente el mundo digital lo que nos va a permitir hoy en día reformularnos o continuar. Bien, quería comenzar un poco con esta pregunta. ¿Qué es el mundo digital para tu negocio? El mundo digital es básicamente un canal, un medio, donde vamos a poder nosotros desarrollar distintos tipos de acciones. entre ellas, el mundo digital nos permite comunicar nuestra empresa, también nuestros productos y servicios, lo que somos, cómo lo hacemos. Nos permite también operar, es decir, podemos nosotros desarrollar ciertos procesos o ciertos mecanismos internos gracias al mundo digital para poder llegar a nuestros clientes o para tanto externos como clientes, como internos. También nos permite atender, hoy en día el mundo del internet, el mundo digital se convierte en un gran canal de atención al cliente, ya que busca la inmediatez el usuario y el internet pues nos lo favorece bastante. También nos permite el mundo digital vender. Claro, que para aquí hay que conocer un poco más las técnicas. No es simplemente yo lanzo un post en redes sociales o contrato en Google una búsqueda de palabras y ya estoy vendiendo. No, acá se requiere de mucho más que eso. Entonces, se conoce como normalmente un funnel de ventas, el embudo de ventas, lo que se convierte en internet. Que ahorita no es el tema en sí, pero por ahí vamos a recorrer unas palabritas de esas definiciones de vender por internet para que de repente en un futuro podamos profundizar en cómo es que ustedes podrían comercializar sus productos y servicios a través del mundo digital. Bueno, y la última parte que es la gloriosa, que es lo que distingue al mundo digital, es la fidelización. O loyalty, como es muy bien conocido con el sector corporativo a nivel global. El mundo digital nos permite extraordinariamente fidelizar a nuestros clientes. Por el simple hecho de que tenemos data. Y es más fácil poder venderle a un mismo cliente que a un cliente nuevo. Me refiero en cuestiones de presupuesto para lograr una venta. Voy a hacer un paréntesis. Después de la presentación, me entiendo que vamos a hacer una rueda de preguntas. Sí les sugiero un poco que tomen notas de algunos puntos que estemos hablando acá para que al final podamos responderlos en base a lo que ustedes como negocios o emprendedores manejan. Bien, continuemos. ¿Qué herramientas, bueno, cuáles son las herramientas para digitalizar nuestro negocio? Bueno, el mundo de internet nos permite abordarlo con todas estas herramientas. Tenemos las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp es considerado una red social también, LinkedIn, que es la red profesional. También, en el mundo digital, la presencia web es como antiguamente, bueno, no tan antiguamente, hoy en día también existe, vemos nosotros de repente un local en una avenida principal o en una calle específica y nosotros la alquilamos, ¿no? Y pagamos una mensualidad por dicho alquiler. Ya, ese local físico que está estacionado en un punto físico nos va a permitir que los clientes que transiten por esa avenida, calle, centro comercial, lo que fuera que hayamos alquilado, puedan entrar a vernos. ¿Ok? Lo mismo funciona en el mundo digital con una plataforma web o una página web. Es que ustedes tengan presencia, sí o sí, en este mundo digital para que la gente que transite cerca, o mejor dicho, con información relevante a los servicios o productos que ustedes ofrecen, puedan ingresar a vernos. ¿Ok? El CRM. El CRM es un sistema de gestión de contenidos. Hay varios en verdad en el mundo. Tenemos Salesforce, Outreach, Hotspot. Aquí en Perú, nosotros representamos a Hotspot. Es una herramienta americana muy buena que facilita muchos procesos con relación a la atención del cliente. ¿Pero qué es sencillo un CRM? El CRM nos va a permitir administrar la información de nuestros clientes que viene de distintos canales, como también la administración de la información, de la interacción que él ha tenido con nuestro negocio. De esa manera, con esa información, nosotros podemos procesarla para poder desarrollar ciertas acciones a través del mismo CRM para poder hacer que el cliente nos recuerde, nos compre, lo fidelicemos, en fin. Dependiendo del objetivo que querramos, establecer el CRM como herramienta nos permite desarrollar todo ello. También tenemos los buscadores. Bueno, Google es el buscador más grande del mundo. Donde la diferencia entre un buscador como Google y una red social, por ejemplo Facebook, es que la gente que ingresa a Google a buscar una palabra específica, hace eso. Está buscando algo específico. En las redes sociales es un poquito más de tiempo ocio. Donde la información que el usuario va a encontrar ahí, definitivamente va a ser relevante con una muy buena segmentación. Pero digamos que el usuario está en su tiempo de relax, de ver información, videos, en fin. Y en el buscador de Google lo que hace directamente, quiero un restaurante. O quiero saber cómo funciona la mecánica. Entonces, si ustedes son un taller mecánico, están relacionados a esa última búsqueda. Y por ahí pueden compartir un contenido para que luego esa persona, cuando necesite, necesite del servicio o producto que ustedes tienen, pues puedan inmediatamente contratarlos o buscarlos para contratarlos. Ok. Luego tenemos lo que es la plataforma de correos masivos. Si bien es cierto, hay que cuidar mucho el tema del spam, no es recomendable, porque les pueden bloquear a ustedes como negocio y eso definitivamente no va bien. Pero si ustedes van construyendo data de clientes, estas las van ingresando a esta plataforma de correos masivos. Yo recomiendo mucho MailChimp donde ingresan la información y pueden comenzarle a mandar mails informativos, invitándolos a que los visiten, por ahí con alguna oferta o promoción por ser personas que de repente están más interesados en su negocio. Pero acá viene la pregunta del millón, ¿cómo puedo saber que una persona está bien interesada en mi negocio? Bueno, resulta que esas plataformas, tanto CRM como las plataformas de correos masivos, nos da cifras de apertura de correos, apertura de mensajes, clic en los enlaces, descarga de contenidos. Entonces, cada una de estas acciones que el usuario haga va a permitir de que ustedes tengan un mayor entendimiento del interés del cliente y por consecuencia en un determinado paso poder llevarlo a la compra. ¿Ok? Bien, también tenemos los ERP que, bueno, son sistemas que nos permiten atender ciertos procesos que antiguamente estaban muchos, no usaban la nube, estaban más bien instalados en la PC. Pero hoy en día existen ERPs que están instalados en la nube, se los sugiero, se los recomiendo. Bueno, SAP es uno de ellos, pero es uno de los más costosos y grandes. pero ustedes pueden poner ERPs para logística, ERPs para producción, ERPs para restaurantes y van a encontrar un montón. Que tenga la característica de estar en la nube, se los recomiendo. Porque ustedes como emprendedores, empresarios, colaboradores, tienen que pensar todo en la nube por la facilidad de acceso a la información. Y aquí el proveedor que no se lo está ofreciendo, pues está perdiendo un cliente muy potencial. Porque, acuérdense de esto, el mundo gira alrededor de la información. Mientras más información tengamos y mayor facilidad tengamos acceso a la misma, por consecuencia vamos a poder tomar mejores decisiones. Y si alguien me limita con la información en acceso a la nube, pues por consecuencia está yendo en contra de un principio que es de la transformación digital o el mundo digital que hoy en día ya debemos dar ese paso. Bien, también tenemos los bots que son los robots que podemos programar para un flujo de atención al cliente o ventas. En verdad, sí se los recomiendo. Ahí también ustedes pueden googlear bots en Latinoamérica o bots para Facebook y le va a salir un montón de opciones. Todos son de los mismos precios pagos mensuales dependiendo del plan y el alcance de cada uno. pero ese bot le reduce por ejemplo tener a tres o dos personas haciendo atención al cliente respondiendo como locos los mensajes por Facebook Messenger o por WhatsApp en fin. Yo siempre saco MVPs o sea pilotos por internet para hacer testeos en una semana algo rapidísimo de determinados modelos de negocios digitales que intento implementar y antiguamente yo tenía pues una, dos, tres personas que cuando el requerimiento era muy fuerte olvídense ellas paraban ahí contestando contestando todo el día pegado y la gente escribía hasta en la madrugada obviamente no podíamos responderle pero los bots te solucionan cuando tú ya tienes ciertos parámetros de respuesta y cuando la persona llega hasta un punto ya lo invitas a que una persona una persona de tu equipo se contacte con ellos para ya poder cerrar la venda porque los bots sirven para eso sirven para una parte del embudo de ventas en internet bueno también te sirve para atención al cliente y otras cosas pero si queremos vender bots también es una buena opción facturación electrónica bueno definitivamente tienen que tener facturación electrónica hoy en día eso de que la SUNAT antes de todo lo que estaba ocurriendo con la pandemia ya estaba colocando plazos de facturación electrónica y en verdad es un alivio porque tener un sistema que lamentablemente no es de la misma SUNAT por eso ha dado licencia a terceros que que yo pueda utilizar esa herramienta web para poder facturar me ayuda muchísimo porque cuando yo entraba a la web de la SUNAT se caía la plataforma de la SUNAT cuando ingresaba a la web de la SUNAT no podía ingresar más de no sé cuántos SKUs o items en la emisión de una factura luego se me borraba todo tenía que volver a ingresar todo de cero entonces la facturación electrónica que ya está conectada con la SUNAT me permite ahorita atender y emitir la factura la puedo emitir en el entorno web pero ideal también sería de que la factura electrónica de esta empresa privada se conecte con mis módulos pues de ventas mis módulos este que yo de repente a una empresa tercera también voy a a contratar y sería genial de que todo ingrese en línea ¿no? al ingresar una compra a través de mi página web se genera la factura electrónica y le vean al cliente su correo electrónico con dicho documento bien los marketplace los marketplace son como centros comerciales imaginemos Joque Plaza Real Plaza son centros comerciales donde claro en un centro comercial tradicional ustedes pagan por estar en un espacio físico donde el centro comercial se hace responsable de llevar la mayor cantidad de gente o sea es decir tráfico de personas para que caminen pasen vean su tienda y se animen a entrar y por ahí comprarles claro está que ustedes también comunican a su a todas las redes de contactos que se encuentran en un centro comercial para que puedan ir físicamente a comprar un marketplace es exactamente lo mismo pero en el mundo digital en el marketplace si bien es cierto no necesariamente están pagando un alquiler pueden pagarse publicidad como en un centro comercial también lo cobra pero en un marketplace lo que están normalmente pagando es un fee que le cobra el marketplace por cada venta donde el marketplace le da la pasarela de pago le da un entorno donde ustedes pueden un catálogo donde pueden colocar toda su lista de productos información de sus productos existen distintos tipos de marketplace existen marketplace generales grandísimos líneos juntos en fin ahorita están saliendo muchos más pero también existen los marketplace chiquitos que son segmentados esos marketplace chiquitos también son muy importantes para nosotros porque acuérdense de algo acá les doy un pequeño consejo es indispensable que ustedes tengan presencia en marketplace sí pero en más de uno también porque los marketplace tienen su propia regla y si en un día de mañana yo vendo muy bien con un marketplace y me cambia las reglas mis ventas se van a ver golpeadas entonces digamos que el marketplace sirve como un canal de ventas adicional a mi página web a mis redes sociales por la cantidad de tráfico que yo genera segmentado o voluminoso pero debo de tener presencia en varias de ellas y ver la manera de poder fidelizar luego a esos clientes que la han comprado o los han visitado muy bien vamos a hablar sobre las oportunidades generadas por internet estos puntos que ustedes ven acá es lo que el internet genera ok el consumidor está más conectado a internet sí para conectar o sea para escrolear y ver información conversar con amigos las redes sociales los buscadores en fin pero en los buscadores tienen la facilidad de poder encontrar lo que ellos desean de una manera inmediata el comportamiento del consumidor de hoy en día me parece que desde antes de la pandemia pero ahora más todavía porque tenemos ciertas limitaciones de salir por las pautas de seguridad que tenemos que manejar el usuario busca todo por internet para poder encontrarlo todo de una manera rápida y eso a nosotros ya nos da una oportunidad ¿eso qué significa? que tenemos que estar en internet de todas maneras sea en un buscador sea en redes sociales en fin uno tiene que elaborar una estrategia pero debemos estar en internet porque las personas buscan lo que nosotros hacemos pero simplemente que no nos conocen pero si estamos ahí nos pueden llegar a conocer también buscan una rapidez en la atención es decir si yo ingreso a Google o a redes sociales y veo algo que me interesó le doy click veo un producto ¿sabes qué? puede ser que me anime a comprarlo ahorita o sigo buscando un comparativo de empresas que ofrezcan exactamente lo mismo cuando yo me decida a comprar quiero la rapidez en la atención de la compra y es ahí donde ustedes tienen que hacer un mix entre lo digital y lo yo le conozco como lo offline con ustedes mismos y sus equipos por ejemplo si una persona me dejó sus datos interesados no sé en comprarme un iPad buenísimo yo sé que en Perú hay 5 empresas o 4 que venden iPads o productos de Apple pero todas exactamente todas de repente solamente están esperando que las ventas se hagan por internet y cuando los llamas es mentira pero pareciera que a veces no quisieran venderte porque te ponen distintos temas en el medio para concretar la venta pero si la persona te dejó sus datos y sabes que está interesado en un producto de Apple y tú la llamas te aseguro que tú estás mucho más cerca de la venta que la conferencia porque muy aparte de lo digital existe alguien que va a sentir el cliente que la empresa está detrás de ellos no sofocándolos no estresándolos sino acompañándolos por lo cual ustedes deben desarrollar una estrategia de ventas no invasiva sino colaborativa de acompañamiento ¿ok? el mundo del internet que es el mundo digital para todo nos da data para todo imaginemos esto el día de mañana ustedes tienen un producto y quieren venderlo en un supermercado bueno los que conocen un poco de las condiciones de supermercados saben de que las condiciones que te piden son bastante complicadas fuertes no cualquiera podría entrar pero vale la pena vender ahí si vale la pena definitivamente pero entre un supermercado y una un marketplace por decir así o una aplicación móvil dedicada a vender supermercadismo online ¿cuál es la diferencia? que esas plataformas web tienen data real de quién ingresó a la categoría se me ocurre pañales a la categoría niños ¿no? quién ingresó a la categoría frutas y verduras por ejemplo pueden ver cuando Edgardo ya taco ingresó a la categoría frutas y verduras seleccionó manzana y luego por algún motivo no terminó de comprar la manzana es algo que en un supermercado físico o una tienda física etcétera comercial en sí no tiene y el mundo digital sí nos los da ¿cómo hay que hacerlo? hay que trabajar obviamente con las herramientas que vimos hace un rato pero también ustedes deben de ir acompañados de ciertos profesionales que le acorten la curva de aprendizaje y de esa manera pues puedan manejarlo sin ningún inconveniente ¿no? explotarlo mejor dicho sin ningún inconveniente muy bien luego tenemos el simplificar procesos sí hace tiempo me acuerdo que salía una ola pero ¿qué va a pasar cuando la máquina reemplace a los seres humanos? en verdad sí el mundo digital puede llegar a reemplazar la labor humana pero lo que no puede llegar a reemplazar el mundo digital las máquinas en fin son las habilidades blandas conocidas como los soft skills del ser humano aquí es importante que tengamos en cuenta que nosotros lo que tenemos que buscar ahorita en nuestro equipo son personas que tengan ciertas habilidades que nos ayuden a poder dar los siguientes pasos ¿por qué? porque el mundo digital va a simplificar nuestros procesos nos va a simplificar con los bots el tema de la atención nos va a simplificar el poder consumir la data y registrarla en fin por ejemplo ya no tengo que utilizar un Google y un Facebook pero un Word o un Excel en mi PC ustedes tienen que ya comenzar a utilizar el Drive porque si no tengo mi PC y estoy en mi celular ¿cómo hago para poder verlo? bueno, está en el Drive la información entonces la puedo acceder a ella entonces el personal que ustedes vayan a tener en un momento debe tener ciertas capacidades blandas que los ayuden a poder dar los siguientes pasos de su negocio pero en sí la tecnología y el mundo digital definitivamente siempre nos simplifica procesos que en vez de tener se me ocurre tres áreas las podemos simplificar con una tecnología que contratemos por internet y ya está y tenemos la información en línea ¿ok? y uno de los factores también más importantes es el tema de vender por internet si vender por internet no solamente es que la persona ingrese a internet y compre no vender por internet es que yo pueda agarrar y pueda sí comunicar ciertos productos o servicios pero por ejemplo yo puedo llegar a cerrar una venta por teléfono o puedo llegar a cerrar una venta contra entrega ¿qué pasa con los rubros que venden departamentos? pueden vender un departamento de 100 mil dólares 80 mil dólares por internet sí pueden vender por internet porque la captura de leads que son los potenciales clientes luego los ejecutivos los llaman y luego cierran la venta vender por internet no solamente es comenzar y terminar el pago dentro del flujo de la venta por internet también se puede dar el hecho de que la persona podamos contactarla y cerrar la venta pero ya construimos todos nuestros funnel por internet para consumir ciertos pasos para con el cliente y acercarnos a la misma porque es más fácil poder atender humanamente hablando a 10 personas que verdaderamente quieren mi producto y servicios después de haber pasado ciertos filtros por internet a que yo atienda a los 100 de golpes y los 90 que no me van a comprar consumieron mi tiempo humano y por consecuencia no tengo como como sostenerlo y si me puede ir alguno de los 10 que si me iban a comprar bien estas son algunas cifras que tenemos referente al mundo del e-commerce que se ha dado bueno se han licenado a 4 países en verdad tenemos aquí a Perú Colombia Argentina y Chile Perú es la línea morada miren lo que sucedió interesantemente tuvimos un un buen pico en el mes de febrero si no mal recuerdo o enero 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 es complicó pero que aprí o enero 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 a enero 10 años y tú que ha pasado el 17 de mayo señores tenemos un inconveniente con el internet del profesor en breve se va a volver a conectar para que no haya interrupciones con el audio se escuchaba medio entrecortado y ya está volviendo a ingresar si profesor me escucha profesor para que pueda habilitar su audio ya se ven sus diapositivas ahora sí se ve su pantalla compartida y ya se le escuchó también si me escuchan no si lo estoy volviendo a escuchar un poco entrecortado ya regresar a la pantalla ya ahora sí ahora mejor ya buenísimo ya genial sí por favor me avisa no hay ningún problema para poder detenerme y sí gracias a ti justo unos dos minutos antes se empezó a escuchar un poquito entrecortado ah ya ok muy bien el internet es un es un factor que hoy en día tiene que mejorar bastante en este momento de pandemia bien continuando con con este cuadro Perú a raíz de que ya se ha comenzado a activar las facilidades para el tema del e-commerce está comenzando a crecer la curva siempre hay un inicio fuerte luego baja luego se regulariza el e-commerce va a avanzar bastante bien bastante bien y es donde ustedes que pueden ser que tengan sus negocios emprendimientos son los que van a ser los protagonistas de esto claro adoptando las medidas de seguridad pero digamos que deben de aprender rápidamente a cómo digitalizar su negocio para que de esa manera puedan estar dentro de la curva y tener presencia en esta nueva etapa de comercialización de productos y servicios bien acá voy a mostrarles un entorno que se llama Google Trends se los recomiendo esta esta plataforma de Google que está cargando ahorita nos permite tener información de lo que está pasando ok en el mundo vamos a poner acá un ejemplo vamos a poner restaurantes ok ok y voy a mostrarles acá cómo es que se trata pues un poco vamos a vender a nuestros productos o servicios vamos a escribir aquí restaurantes como término de búsqueda vamos a poner aquí Perú vamos a poner Lima vamos a poner acá Perú vamos a poner los últimos 12 meses vamos a poner Dice la curva llega a 100 está en su máxima expresión llega después de 50 o sea no llega a 50 está por debajo de 50 y es de que definitivamente está no hay que invertir o no hay que ir por ese camino ok acá podemos ver de que vamos a poner en menos tiempo voy a y así listo estos últimos 30 días se ha reposado antes de 14 y más y acabo a bajar solamente 20 y pero lo que nos da acá herencia las que sí podríamos utilizar para mayor alcance es decir si bien es cierto si yo soy un restaurante ¿qué debo de hacer para que las personas me encuentren por internet? Google me sugiere bueno utilizar restaurantes autorizados ponen las palabras no se espera que cargue un momento profesor sí disculpe que que lo interrumpa lo que pasa es que no se entendió muy bien este proceso para nosotros buscar por por el tema ya que se se entrecortaba este el video entonces para ver si es que lo pudiera volver a explicar porque no no se escuchó muy bien estaba entrecortado desde la parte para buscar la parte de restaurantes por favor claro que sí muchas gracias claro que sí en mi pantalla en la parte superior voy en van a poder ver restaurados en la parte superior ¿no? ese es el término de búsqueda para yo poder buscar una palabra de interés para mi negocio para ver cómo digitalizar tengo que saber qué palabras colocar en el mundo del internet en este caso en google entonces le doy click y acá yo puedo redactar me invita a redactarlo como yo ya puse restaurantes autorizados le doy ok y me arroja inmediatamente una información según el país acá dice perú y los últimos 30 días porque también puedo cambiar dándole click ahí puedo cambiar el país y el periodo de búsqueda una vez que me arrojan los resultados como verán aquí me dice ¿no? bueno yo puedo poner los últimos 30 días como también puedo poner una semana un año y acá dicha palabra ha tenido su pico más alto que es en el número 100 después del día 10 de mayo luego bajó se ha mantenido un poquito arriba en el 19 volvió a bajar volvió a subir bajó el 28 y va a volver a subir claro esto es una tendencia ahorita la palabra restaurantes autorizados ¿eso qué significa? de que si estoy en el rubro de restaurantes y quiero digitalizar mi negocio lo primero que tengo que hacer es que las personas me encuentren me ubiquen entonces debo utilizar herramientas como la de Google Trends donde yo puedo identificar qué palabras son las adecuadas para que la gente que esté interesada en mi rubro pueda encontrarme de la mejor manera yo puedo colocar restaurantes nada más pero puede ser muy genérico acá Google me dice no, coloca restaurantes autorizados y más abajo voy a bajar un poquito más abajo me dice delivery restaurantes tipo de organización bueno Ministerio de Comercio Exterior y Turismo también ok al término voy a poder utilizar si gusta la herramienta para consultar algún caso real y vemos cómo lo manejamos ahí voy a continuar con la presentación ok ¿cómo digitalizar mi negocio? ya hemos adelantado un poco pero acá estoy centrando las partes que considero que son indispensables cada vez que veo un proyecto cuando ofrecemos consultoría o queremos desarrollar un proyecto propio bueno en mi caso en nuestro tenemos nuestra propia metodología en Mentos pero les comparto un poco las generalidades que ustedes deben tener primero es definir el objetivo del negocio es decir bueno yo soy un restaurante por decir así la pandemia ha hecho que prácticamente esté cerrado y mi objetivo es durante un año comenzar a recuperarme con este flujo de ventas en el objetivo debe estar acompañado con temas cuantitativos y cualitativos definitivamente y eso es propio del negocio eso ya no es que si es digital o no digital no eso es propio del negocio una vez que tenga definido mi objetivo del negocio como tal tengo que definir cuáles son los objetivos y micro objetivos que deseo conseguir cuando me enrole en el mundo digital es decir cuántos clientes debo de obtener cuántas ventas debo de tener cuántas transacciones cuántos deliveries en fin son indicadores que ustedes deben de definir en su negocio luego tenemos la parte de obtener referencias de casos similares eso es muy importante no solamente se enfoquen en Perú busquen en el mundo entero los propios rubros que ustedes manejan busquen los casos de éxitos en Argentina en España en Estados Unidos no sé claro son distintos mercados pero de igual nos sirve como referencia para poder saber cómo es que ellos adoptan la tecnología o cómo comunican su negocio a través del internet de modo digital entonces si bien es cierto no vamos a hacer exactamente lo mismo pero nos sirve como referencia hay que identificar los recursos digitales a utilizar esto es muy importante porque yo puedo digitalizar mi negocio pero necesito saber qué voy a utilizar voy a utilizar redes sociales buscadores CRM bots en fin porque es importante identificar los recursos porque cada uno de estos también cuesta según mi presupuesto tengo que acondicionarme a ellos para poder avanzar y ligarlo a mis objetivos una de las cosas que siempre recomiendo fracasen rápido hagan prueba y error inmediato prueban prueben y aprendan prueben y aprendan pero en corto lancen cosas en 2, 3, 4, 5, 7 días recoge información analizo vuelvo a lanzarme pero ya con lo aprendido y así no se caigan el mundo digital es muy amplio cuando ustedes se enrolen en el mundo digital a la primera no siempre le van a dar por eso lancen algo para probar ahí es un poquito de mente fría para que puedan agarrar y no dejarse llevar a veces por las emociones o las frustraciones que tenemos de que caramba no funcionó yo no conozco eso no tranquilo estás probando y recogí información pero me costó tiempo y dinero sí así son los negocios entonces tenemos que hacerlo eso en el menor tiempo posible para que de esa manera podamos inmediatamente poder revertir la situación intentando revertir y gastando obviamente menos recursos bueno acá es construye tu negocio con herramientas digitales que eran básicamente los recursos pero como los implemento dentro de mi modelo de negocio y evalúo avanza esto tiene que ver con el tema de la información como les comenté hace un rato el mundo gira alrededor de la información y debemos evaluarla para avanzar analizarla y avanzar y así constantemente porque si no avanzamos lo que hicimos hoy acá en dos tres meses ya van a haber mil más posiblemente que hagan lo mismo y van a ver que su curva de ventas va a comenzar a bajar entonces ustedes tienen que ser siempre dinámicos evaluando la información bien les dejo esta última frase la digitalización es un proceso constante sí constante no es que ya mañana vengo por internet y luego estoy tranquilo no tengo que seguir seguir y seguir control o sea lanzo controlo evoluciono lanzo controlo evoluciono y así y así es una constante este proceso de transformación digital necesita acompañarse diariamente y ser revisado para adaptarlo a las necesidades de la industria en que se encuentre en pocas palabras hay que tropicalizar todo lo que encontremos de modo digital a nuestro negocio y ustedes le van a poner su propio sello de cómo es que ustedes están haciendo las cosas Amazon una de las empresas más grandes del mundo comenzó como digital y se está yendo al tradicional claro no deja lo digital pero ¿por qué les digo que se está yendo al tradicional? porque está comenzando a crearlo con lo que es conocido como los dark stores son las tiendas negras que son lugares cerrados donde ni un cliente va pero que se utiliza poder almacenar productos y de ahí poder despachar en lo que es una mía la estrategia de última mía entonces más empresas grandes digitales están migrando al tradicional ustedes tienen una ventaja de ser emprendedores o empresas que que tienen este ADN propio de muchos años que en Perú nos caracteriza podemos nosotros rápidamente reformular reformular hacer reformular pero sí aprender y aprender constantemente ok bueno conmigo esto ha sido toda la presentación bueno con la presentación acá están unos datos entiendo ahorita que viene una una rueda de preguntas me confirma por favor sí así es profesor justo bueno estaba visualizando los comentarios que hay en el chat y bueno hay algunas personas que están consultando sobre cómo utilizar el Google Trends porque hubo una parte donde no el link cómo ingresó entonces hay algunas personas que dicen que ven solamente información de España y no ven la de Perú entonces como para que puedan indicarles cómo se filtra por país cómo se filtra exactamente claro claro que sí acabo de entrar a Google Trends para las consultas referente al país primero lo que vamos a hacer es colocar la palabra nuevamente voy a utilizar un restaurante coloco orantes disculpenme voy a entrar aquí restaurantes le doy listo termino de búsqueda y me va a arrojar la búsqueda ahí dice España ¿correcto? correcto lo que voy a hacer es darle click donde dice España le doy click en este país y ahí busco Perú no solamente es para España esto es para todo el mundo si ustedes tienen un negocio y quieren abrirlo en Chile también pueden abrirlo aquí no hay ningún problema busco Perú que está acá le doy click a Perú y ahí se refresca la búsqueda ahí está con la palabra restaurante en un periodo de 12 meses Perú me sale ahí la curva de dicha palabra en Google y abajito están bueno las ciudades ok y más abajo están los temas relacionados ¿no? bioseguridad protocolo protocolo de comunicación ahí pueden explorar más acá déjenme decirles algo en el mundo del internet es un constante aprendizaje ustedes van a tener que desarrollar el tema de meterse a internet y buscar buscar aprender aprender y aprender y aprender si bien es cierto yo he estudiado varias cosas bueno marketing digital administración tecnología informática pero todas las herramientas que sé utilizar son porque me sentaba en el computador y probaba investigaba leía y exploraba con la finalidad de poder con esto tener los resultados que esperaba porque nadie iba a venir a ayudarme en ese entonces estoy hablando del año 2008 en fin espero que le haya quedado claro eso no sé si habrá otra consulta adicional si por favor los participantes puedan ir colocando en el chat sus preguntas voy a ir leyendo las preguntas que han ido colocando en el transcurso del evento por ejemplo Ana nos pregunta si hay herramientas gratuitas para el chatbot todas las empresas que venden chatbot tienen una prueba gratuita algunos lo hacen de una semana otros de un mes sería cuestión de que googlees ahí y puedas acceder a uno claro todos te van a ingresar una tarjeta de crédito débito porque se llama ese es un programa de afilación lo ingresas y tienes que asegurarte que en la semana o en el mes de prueba desafiles tu tarjeta para que no te carguen y así vas a poder probarlo pero no existe he visto un chatbot un chatbot gratis facebook tiene construido muy básico que no ayuda mucho honestamente en un negocio y lo bueno es que te cuestan 20 dólares al mes cuando el negocio ya comience si tú le estás poniendo un chatbot es porque estás vendiendo pero si le quieres poner desde el principio y no tienes presupuesto no lo inviertas en eso ahorita comienza a agarrar el teléfono y tu celular y comienza a atender a todo el mundo es la naturaleza del crecimiento de los negocios ya cuando comienzas en cosas que te permitan crecer más en este caso la tecnología como los chatbots que te van a permitir llegar a más clientes y por consecuencia invertir 25 dólares es para que te retribuya pues 2.000 3.000 5.000 dólares dependiendo de tu y de todo lo que estés bien profesor está la siguiente pregunta de Oscar Osorio Rivas pregunta lo siguiente si quieres hacer tu marca más viral ¿en qué plataforma recomiendas invertir? Facebook LinkedIn Instagram Google Ads entre otros disculpame ¿qué rubro era? ¿dijo el rubro? no menciona el rubro solamente hace la pregunta si quieres hacer tu marca más viral ¿en qué plataforma recomienda invertir? tal bueno para poder responder esa pregunta necesitaría saber el rubro porque cada red social tiene una especialización YouTube videos es increíble hoy en día los videos Facebook está más orientado a gente de la generación de base 30 40 ya no tanto a los jóvenes de base 20 base 20 es para básicamente Instagram y ahora que está saliendo muy fuerte TikTok ¿qué es lo que y cuál a quién te estás dirigiendo? bien luego tenemos a ver otra pregunta permítame por favor por mientras por favor también aparte de colocar las preguntas aprovecho en comentarles que necesito que las personas que han ido ingresando de colocar sus datos en el chat es decir correo nombre RUC de la empresa para poder identificarlos y así también puedan recibir su constancia de participación ¿sí? por favor no olviden colocar estos datos voy a leer la siguiente pregunta a ver es el señor Juan Carlos Tumba él pregunta mi empresa se dedica al suministro e instalación de semáforos nosotros hemos usado las redes el resultado no fue muy bueno ¿cómo replantearnos para una mejor publicidad? Ok qué interesante caso suministro e instalación de semáforos Juan Carlos podría por favor un poquito especificarme son semáforos ¿cómo es? no conozco mucho el tema de este rubro pero si me dijeras un poquito más semáforos a mí se me viene a la mente los semáforos que están en las esquinas pero no sé si es que es de ellos o tienes otro tipo de semáforos para poder responderte me gusta mucho tu consulta por favor ayúdanos con un poco más de detalle si son esos para darte algunos alcances podríamos habilitarle el audio para que él pueda detallar la pregunta y así ser un poquito más específico no sé si el señor Juan Carlos Tumba Palomino pueda habilitar su audio señor Juan Carlos se encuentra habilitado su audio para que pueda formular la pregunta no se le escucha si en todo caso todavía no lo ha habilitado por favor tiene que darle click al icono que son unos audífonos y darle click en ingresar al audio luego de deslizar para la mano izquierda y darle click en habilitar el audio para que usted pueda ser escuchado por favor bien mientras va habilitando su audio vamos con la siguiente pregunta me consulta Bianca Cochella si por favor qué ERP recomiendan para PYME e-commerce ok muy buena pregunta mira más que un ERP mucho o sea un ERP yo lo recomiendo a medianas empresas que tienen varias áreas y están facturando no sé vamos a decir un número dos tres millones de soles al año si ese es tu caso bueno tendríamos que investigar las competencias de SAP porque tú entiendo que estás manejando distintos módulos logísticos operativos va a depender mucho también de tu rubro pero si tú eres una pyme una microempresa que facturas que facturas menos de esos montos lo que posiblemente tú más que un ERP lo que tú necesites es una plataforma web que te permita atender al cliente y tener el módulo de abastecer tus productos voy a decir mejor dicho de tener el stock de tus productos si ofrece servicios el stock de tus servicios porque también se lleva al stock y esa misma web te puede hacer el tema de e-commerce hoy en día hay muchas tenemos a Kulki a Newbies tenemos a Mercado Pago y hay un montón de más que han salido por internet un pequeño tips acá dale siempre por Facebook cuando veas una tienda virtual por ahí búscate no sé Kulki o lo que fuera le das click para leerlos a partir de ahí todo el mundo te va a seguir todas las tiendas virtuales te van a comenzar a seguir mostrándose su publicidad porque utilizan un concepto llamado de bueno es un tema de marketing que ofrecen las redes sociales para que las personas que en un momento dieron click a una de las tiendas virtuales más famosas en un país yo que soy chiquito quiero publicar a todas las personas que le dan click a ellos sin saber quiénes son obviamente porque Facebook no lo permite ver entonces a ti te van a comenzar a aparecer esas tiendas virtuales que es lo que tú hoy en día necesitas que te va a hacer definitivamente el hijo más un ERP ya es mucho más avanzado para distintos módulos donde la información es tan cuantiosa que requiere contratar uno tipo SAP ok bien justo estaba viendo aquí en el chat nos menciona el señor Juan Carlos Tumba que no tiene audio en todo caso en el chat por favor si nos puede indicar específicamente la pregunta para podersele mencionar al expositor en todo caso también él está dejando todos sus datos en la pantalla para que ustedes también puedan contactarlo posterior al evento y puedan realizarle sus consultas su correo y su celular por favor para que lo puedan apuntar se encuentran en la pantalla si vamos a pasar a la siguiente pregunta tenemos a ver bien tenemos aquí a la señora María Elena consulta lo siguiente ¿qué tan cierto es que el ERP se utiliza para estandarizar la información financiera y procesos ¿es ese sistema más flexible que los otros? ya los ERP si sirven para reducir mejor dicho para consolidar información y definitivamente mejorar también algunos procesos por ejemplo si supongamos que su empresa compra a muchos proveedores en cosas lo más necesario es que tenga un ERP de un módulo de compra y que dicho ERP le consolide la información de cuánto está comprando qué fechas a qué proveedor qué montos en fin eso es un ejemplo de cómo utilizar un ERP y de que sí simplemente te ayuda para simplificar pero nuevamente les repito contraten un ERP cuando ustedes sean una empresa que verdaderamente necesite distintos módulos porque los ERP como tal no son tan baratos si ustedes necesitan simplemente un módulo para poder atender al cliente y vender cómprense en una tienda virtual que es una plataforma web donde puedo hacer e-commerce y ya está y el resto lo puedo ir administrando según las facilidades que tenga con un Excel o por el estilo pero si mi negocio necesita de consolidar información por la administración finanzas contabilidad compras que son los módulos más recurrentes y sí bueno explore opciones de ERP SAP o similares bien profesor aquí nos consulta la señora Carlita Cieza ella dice nosotros nos dedicamos a las remodelaciones de oficinas ¿cómo podríamos vender online si todo nuestro trabajo es en campo? buenísimo remodelación de oficinas bueno ahorita te comento un rato lo que sí vender por internet se tiene que necesariamente hacer lo que se le conoce como un funnel de ventas el embudo de las ventas que no es otra cosa más que crear pasos para poder vender vamos a imaginarnos que para yo poder vender tengo que hacer primero llegar a muchas personas con una publicidad remodelación de oficinas vamos a poner la publicidad va a decir si tú remodelas tu oficina con colores blancos o cualquier cosa yo necesariamente no conozco mucho el rubro le estás básicamente compartiendo información de ciertos conceptos de tu rubro la persona va a decir wow qué interesante dato ahí ya llegaste a una persona que está interesado en tu producto o servicio se le conoce como leads no es una persona que te va a comprar todavía pero sí está interesado en lo que tú ofreces el segundo paso es ese lead convertirlo a cliente ojo este es un ejemplo porque puede ser más desagregado y cómo lo convierto a cliente le digo segundo publicidad que le mando a esa persona que ya la identifiqué ahora le digo ¿tienes alguna oficina? ¿te gustaría remodelarla? entonces la persona si me deja ese dato es porque si está interesada y tiene una oficina entonces ya el tercer dato es la llamas pues ¿no? o sabes que le puedes decir o te mandas otra comunicación publicitaria y le dices tenemos una gran promoción para ti déjanos tu dato para comunicarnos si te interesa si te deja ese dato tú la llamas tú ya estás en un 70% de probabilidad de éxito de una venta ahí que va a depender otras variables que tanto cautan bueno es tu servicio tu referencia tu precio en fin eso con relación al tema del funnel de ventas que tendría que hacer una charla completa de ellos porque en verdad todos ustedes deben de aprender funnel de ventas apunten eso tienen que aprender eso sí o sí para vender por internet pero hoy en día tu mercado se ha achicado por obvias razones no hay muchas oficinas abiertas entonces las que tú ya atiendes o las que ya están abiertas hoy en día tú les puedes hacer un mix porque si tú haces remodelación de oficinas no solamente te debes de quedar en eso tienes que darle ahorita servicios complementarios te las remodelo y te las desinfecto se me ocurre entonces la gente va a decir wow o sea justamente estaba pensando en desinfectar que ahorita es una necesidad latente de muchas oficinas entonces tú tienes que ya cruzar si bien es cierto no es tu rubro pero los negocios te tienen tu negocio tiene que avanzar entonces tú tienes que ver la manera de complementarlo con ciertas cosas una idea es esa no digo que es la única tú tienes que ir creando un poco según con tu experiencia bien profesor vamos a dar respuesta también a la señorita Jenny Bailón ella dice lo siguiente recién voy a empezar ventas de EPP y artículos de limpieza de hogar de hogar higiene perdón como persona natural ¿qué medios me recomienda ya que por el momento solo voy a vender por internet? gracias perdóname lo último están comenzando y qué recomendaciones le damos porque va a comenzar a vender por internet ¿correcto? sí correcto está vendiendo artículos de limpieza de hogar higiene como persona natural así es ok cualquier empresa de cualquier rubro para comenzar a vender por internet tiene que evaluar lo siguiente primero ¿qué tanta demanda hay de potenciales clientes? bueno hoy en día es entendible de que todo el mundo quiere equipo de protección personal y artículos de limpieza pero probabilidad de comprar de forma inmediata sí mucha probabilidad pero ¿hay competencia? hay muchísima competencia ¿cómo te distingues tú de la competencia? vamos a poner un pequeño ejemplo si yo estoy por internet navegando en facebook y veo una empresa que vende lo que tú vendes bueno posiblemente lo lo vea y bacán ¿no? porque me dice no sé un precio 50 soles este producto ok bacán ya yo tengo referencia 50 soles pero si tu empresa me comparte contenido relevante del por qué hacer ciertas cosas para el tema de la limpieza la desinfección los equipos de protección créeme de que me vas a a conseguir mejor a mí y te voy a seguir ¿qué trato de decir con eso? todas las empresas que quieran vender por internet no salgan de frente a vender por internet lo que deben de hacer al principio es construir una comunidad de potenciales personas interesadas en su negocio uno de los gravísimos errores de la gente discúlpeme no lo voy a tomar mal aquí por ejemplo en el chat hay un montón de personas que pueden colocar sus datos buenísimo puede ser de que a mí me interese alguno de los rubros de ustedes ojo eso se llama venta en frío se le llama outbound es decir yo no sé si ustedes están interesados yo les coloco mis datos en el whatsapp en el chat entonces lancé un disparo que posiblemente algunos de ustedes necesiten algo pero el inbound perdón el outbound tiene un 5 o 10% hasta menos quizá de probabilidad de éxito pero el inbound es cuando en vez de yo comunicar una venta directa de un producto específico de un servicio específico yo más bien lanzo un comentario que puede ser del interés de todos aquí pueden aprovechar este chat y de repente hacen unos juegos allá se me ocurre ¿sabías que el alcohol no sé pues de 70 o tal producto podía ayudar a mantenerse 24 horas en el ambiente de tu casa? síguenos para mayor información o síguenos para que sepas más alcance más tips si yo estoy interesado en eso yo los voy a seguir y por consecuencia no los voy a comprar ahorita quizás pero los voy a seguir y cuando yo necesite comprar ustedes van a estar dentro de la vitina de potenciales clientes que yo voy a comprar y si sobre eso ustedes hacen un funnel de ventas y yo les dejo mis datos y después de eso ustedes me llaman y como nosotros conocemos en la consultora nos regalan amor créanme que la gente les va a comprar pero el outbound es bueno pero si puedes hacer inbound mejor hagan inbound el outbound los va a sentenciar porque ¿saben qué? los va a frustrar y es uno de los factores que pasa mucho en los emprendedores quiero vender tengo que vender el lanzo comunicado por aquí por aquí por allá y encima le escriben un montón de personas interesadas y los atienden mal me pasó que yo quería comprar hace poco una computadora y una publicidad de un chico que puso por de laptops así lo hizo él en outbound en frío justamente yo necesitaba una computadora para mi hijo entré lo llamé y el chico me atendía pésimo me respondía mal yo decía ¿cómo no alguien me llama ahorita para venderme una laptop? un poco más le pedí por favor véndeme le dije entonces créame que así como este ejemplo hay muchísimos hagan inbound el inbound los va a ayudar bastante no sé si me habrá escuchado todo bien sí sí se lo escuchó muy bien más bien tenemos aquí vamos a ir leyendo ya las últimas preguntas recuerden que el profesor está dejando todos sus datos para que ustedes también lo puedan lo puedan contactar posterior al evento en la pantalla se encuentran sus datos para que los puedan para que lo puedan contactar de manera directa ¿sí? vamos a leer la pregunta de la señorita Yasmín y es la siguiente ¿qué Marketplace recomienda para negocios B2B? Marketplace recomiendo para el B2B a ver miren hay muy pocos Marketplace para el B2B pero les doy un ejemplo uno de ellos es Alibaba o sea no digo que lo utilicen ahorita para vender acá en Perú sino que lo pongo como ejemplo que Alibaba es un Marketplace de un B2B porque ustedes se constituyen como un bueno las empresas en China se constituyen como empresas y le venden potencialmente a empresas también para que estas empresas en Perú se me ocurre les compren y comercialicemos sus productos en Perú no hay muchísimas no hay muchas en verdad yo no conozco alguna en particular yo podría hablar sobre Promar o una marca similar Maestro no me acuerdo el nombre Sodima creo que es que atienden productos para empresas entonces pero digamos como Marketplace todavía no se han consolidado per se sin embargo sé que sus áreas de innovación están trabajando mucho en esa experiencia ahora claro son productos propios de ellos pero les adelanto están saliendo una gran ráfaga de Marketplace ahora en Perú entonces es importante de que estén atentos busquen las redes sociales porque va a salir un montón Ripley Intercor las empresas grandes están construyendo sus Marketplace invitando a emprendedores como nosotros para colocar nuestros productos y servicios y así puedan a través de toda la infraestructura tecnología y la espalda financiera que ellos tienen hacer llegar nuestros servicios a más potenciales clientes ok te puedo dejar ese alcance por ahí bien profesor tenemos la pregunta de Ademir del Águila él menciona lo siguiente mucho gusto a todos mi nombre es Ademir del Águila y nosotros somos de la empresa inversiones y consultorías con un nombre comercial Ultrawash Perú dedicados a la limpieza de unicilio y oficinas ¿cómo podría mejorar el contacto mediante el B2C? ok Ademir muchísimas gracias por tu pregunta la resumo de una manera crea contenidos Ademir si tú quieres llegar al B2C que es un mercado duro que te deja posiblemente un poquito mayor de margen pero tienes que vender muchísimo más que al B2C que perdón que al B2B o sea tener muchísimo más a uno por uno acá debes de crear contenido en redes sociales crea contenidos toda tu experiencia va a ser de mucho valor para todas las casas oficinas también y personas que en un momento van a requerir lo que tú tienes pero compartir tu conocimiento transformándolo en casos la gente te va a seguir y esa gente que te siga son potenciales clientes tuyos hoy no te compra pero de repente en una semana sí y siempre tienes que ir compartiéndole y compartiéndole el contenido para ellos espero que te haya ido un poco esa referencia bien vamos a dar vamos a mencionar la última pregunta que es de Gabriel Alcalde él mencionó lo siguiente buenas tardes recién estoy iniciando en el rubro inmobiliario como agente ¿qué red social me recomienda para iniciar e impulsar el negocio? agente inmobiliario bueno un agente inmobiliario en verdad todas las redes sociales es que lo va a depender de tu creatividad en cómo quieras yo siempre soñé en un momento de mi vida en querer ser un agente inmobiliario descuento y yo quería vivir la experiencia para poder vender departamentos oficinas porque bueno básicamente departamentos es vender un sueño ¿no? de alguien que quiere su propia casa en fin pero claro en ese entonces hace muchos años atrás yo lo hacía pensaba en una manera tradicional hoy por hoy que el mundo digital exige sobre como car de desastre repetitivo tantos años no sé para asesorarte para asesorarte en la publicidad vas a captar potenciales leads interesados que califiquen o no ya es otra historia ¿no? pero ahí ya comienza tu trabajo pero tu primer paso es comenzar a construir una comunidad de personas interesadas en ello no importa que hayan millones de agentes inmobiliarios lo que importa es cómo tú llegues a los usuarios con la magia creativa que tú le puedas colocar eso es lo que te va a diferenciar del resto bien profesor vamos a cerrar la mesa de asesoría de hoy más bien queremos agradecer a todos los participantes por haber tomado el tiempo de asistir en esta mesa de asesoría virtual que la cámara organiza especialmente para todos sus asociados quería recalcar por favor que en el chat me puedan colocar todos sus datos quizás a las personas que ingresaron después de las 4 necesito que coloquen su nombre RUC y el correo electrónico para poder enviar su sustancia asociado quienes tuvieron de repente alguna duda de repente necesitan realizar alguna consulta al profesor por favor no duden en contactarlo en la pantalla se encuentra su correo que es hola robert guardo y ataco punto com y su celular que es el 980 790 663 por favor no duden en contactarlo para poder absorber sus consultas posterior al evento ¿sí? más bien profesor permíteme agregar sí unas últimas palabras verdad Oscar Coronado gracias por compartir es cierto la cámara de comercio de Lima tiene un marketplace digital que en verdad es bien amplio es muy bueno y bueno también ahí coloca el tema de la tienda virtual que les puede servir participen en todos los marketplaces posibles porque si les va a ayudar con su negocio bueno ya para terminar agradecerles este espacio sé que hemos tenido unos inconvenientes con los audios lamentablemente hay un factor internet que nos juega en contra pero nada con las mejores intenciones de poder compartir esta información ahí tienen mi correo electrónico mi número celular posiblemente en un momento hagamos más talleres de temas digitales si necesitan una especie de consultoría asesoramiento o lo que fuera ubíquenos escríbanos perdón porque en Mentors nosotros tenemos unos servicios con varios profesionales que ustedes pueden contratarlo con una hora media hora exclusivamente para ustedes y van a poder resolverle todas sus consultas y de esa manera reducir la curva de aprendizaje ok muchísimas gracias sé que han habido muchas preguntas ahí por responder todavía pero el tiempo en verdad nos apremia pero pueden escribirnos encantados de seguir colaborando con este desarrollo o reconstrucción que debemos hacer en nuestro país para salir adelante con toda esta pandemia que hoy en día ya es una es parte de nuestra vida es correcto muchísimas gracias profesor y nuevamente muchísimas gracias a todos los participantes por haber dedicado su tiempo en asistir en nuestra mesa de asesoría virtual quería recalcar también por último ya cerrando el evento de que este jueves 4 vamos a realizar nuestra primera conferencia magistral ESAN el tema es sobre planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID-19 así que nuevamente en el chat les estoy dejando el link de inscripciones para todos aquellos que estén interesados en participar puedan inscribirse si ahí en el chat vuelvo a repetir estoy dejando el link de inscripciones y bueno eso sería todo por el día de hoy nuevamente muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde muchas gracias profesor a ustedes muchísimas gracias nos estamos viendo pronto hasta luego hasta luego gracias 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 gracias